...del orden del día. La presidenta daba indicaciones, sin embargo, veíamos que algún asambleista solicitaba la palabra, ella acaba de otorgarla al asambleista Alejandro Jaramillo. Gracias, señora. Tiene el uso de la palabra. Gracias, señora presidenta, realmente muy contento, muy feliz. Agradecerles a todos los compañeros asambleístas, a las compañeras asambleístas que han sido empáticos, que se han puesto en los zapatos de las niñas, de las jóvenes y mujeres que han sido violentadas, tanto psicológica, emocional, y para nosotros realmente es un día histórico. Y se está cumpliendo con la Constitución de la República del Ecuador, el artículo 139. Gracias a todos ustedes. Entonces, pido la reconsideración de la votación, señora presidenta. Señor secretario, proceda. Señora presidenta, en cumplimiento de su disposición, procedemos con la votación de la moción de reconsideración que ha sido presentada por el asambleista Alejandro Jaramillo. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en sus curules de electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. Muchas gracias. Ley 5 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa contempla que la reconsideración sobre la reconsideración lo siguiente. Cualquier asambleísta podrá solicitar sin argumentación la reconsideración de lo aprobado o improbado por el Pleno de la Asamblea Nacional, el Consejo de Administración Legislativa o por las comisiones especializadas en la misma o en la siguiente sesión. La reconsideración se aprobará por mayoría absoluta del Pleno, del Cal o de las comisiones especializadas. No podrá pedirse la reconsideración de lo que ya fue reconsiderado. Hubo unas breves palabras por parte del asambleísta Alejandro Jaramillo, quien agradeció el respaldo dado a la moción presentada por la asambleísta Joana Moreira y que además iba en línea con lo sugerido en el informe no vinculante de la Comisión de Justicia. En este momento, ¿qué es lo que debe ocurrir si la mayoría de asambleístas considera que nuevamente esta moción debe ser sometida a votación en el Pleno de la Asamblea Nacional? Pues la mayoría de votos deberán ser afirmativos. Caso contrario, si los asambleístas, la mayoría, considera que el resultado debe quedar en firme, deberán votar en contra de la reconsideración. Sin embargo, como todo proceso de votación aquí en el Pleno, inicia siempre con el registro de las y los asambleístas. 135 legisladores se habían registrado para la votación de la moción del asambleísta Joana Moreira, cuyos resultados conocimos hace pocos instantes. En esta reconsideración o para efectos de esta reconsideración, hasta el momento 133 son los asambleístas que se registran, 134. Ya vamos a ver si se mantiene el número de 135 como en la votación anterior y con ello de inmediato conocer si se da paso ya al proceso para someter a votación la moción de reconsideración. Ya son 136, si varió el número, apenas de una ausencia y en pocos instantes más tendremos la votación. Hace minutos antes de que el asambleísta Alejandro Jaramillo solicitar esta reconsideración, la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, ya daba cuenta de que se continuaría con el siguiente punto establecido en el orden del día. Me permite informar, señora presidenta, que contamos con los 137 asambleístas registrados en la presente sesión. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción de reconsideración respecto de la votación de la moción presentada por la asambleísta ponente del informe, presentada por la asambleísta Alejandro Jaramillo Gómez. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Muchas gracias. Comienza a pintarse de colores la gráfica. Cuatro son las opciones que ya las conocen. El voto positivo, el voto negativo, el voto en blanco y la abstención. De estas cuatro se hacen uso de tres hasta el momento. La totalidad de los asambleístas que conforman la Asamblea Nacional se registraron para esta votación. 41 son los votos afirmativos y la cuenta va en aumento. Ya suman más de 70 los votos negativos. Cero votos en blanco, cinco abstenciones. En lo que tiene que ver con la moción de reconsideración de la votación anterior. Considerando el número de asambleístas que aún no consignan su voto, podemos advertir que la moción de reconsideración no sería, no se daría luz verde a la misma, ya que requería 70 votos. Por lo tanto, los resultados obtenidos en la votación quedarían en firme. Nos referimos a la votación respecto a la moción de la asambleísta Joana Moreira, la misma que quedaría aprobada con 75 votos, 49 votos en contra, cero blancos y 11 abstenciones. Y la re-votación. Me permito informar, señora presidenta, que contamos con la siguiente votación. Tenemos 50 votos afirmativos, 80 votos negativos, cero votos en blanco y siete abstenciones. Por tanto, no ha sido aprobada la moción de reconsideración presentada por la asambleísta Alejandro Jaramillo Gómez.